El cablebus es una simulación que muestra cómo va a quedar el cablebus y nos va a informar de cuáles son los avances y posteriormente, ya en otro día, lo haríamos con la línea 1 del cablebus. Entonces le doy la palabra a Jesús. Buenos días a todas y a todos. Adelante. Bueno, pues como decía la doctora, hoy les presentamos información actualizada sobre la línea 2 del cablebus. Como saben, es una línea que tiene 10.5 kilómetros de longitud, tiene 7 estaciones y 2 derivaciones. A la fecha presentó un 31% de avance. Esto es la suma de lo que está fabricado como parte de los equipos electromecánicos, así como el avance físico. Actualmente, a continuación, a ver, pasen a la siguiente. Aquí se ve el trazo de la línea. Son 7 estaciones. Actualmente estamos trabajando en la estación 1, 5, 6 y 7. Y prácticamente ya se concluyeron todos los estudios de mecánica de suelos. Aquí es importante mencionar que en cada una de las pilas, bueno, en cada una de las torres o de los apoyos de las antenas, tenemos que hacer estudios de geotecnia. En cada uno hay un sondeo. Además de los sondeos que se hacen en cada una de las estaciones. Aquí, como ven, pues estamos presentando las imágenes de los renders de lo que serán las diferentes estaciones a lo largo de la línea. Como les decía, a continuación de este render van a ver ya los trabajos en campo de los, tanto los preliminares, que son obras inducidas, como de lo que ya son la construcción propiamente de las cimentaciones. Este es un suelo resistente. Es un suelo en la mayor parte sobre la parte de la sierra, que son materiales resistentes. Y ya en la parte de abajo tenemos cimentaciones profundas con pilas, pues en algunos casos a 40 o 50 metros de profundidad. Aquí, como ven, esta es una de las estaciones más importantes donde cambia de sentido. Y, bueno, acá ven la estación 1. Aquí hicimos la demolición de una edificación que tenía el metro. Era un comedor. Y actualmente ya se está construyendo tanto la estación como algunas adecuaciones geométricas en la parte exterior para el paso de los peatones, para asegurar el paso de los peatones en la parte exterior mientras construimos la estación, que es parte de lo que están viendo ahí. Acá está la estación 5, ya también en excavaciones. Ahí la siguiente. Podemos ver un video. Aquí, para que vean ya el nivel de avance. Son movimientos de tierra importantes, más cimentaciones, como les decía, profundas. Y son estructuras metálicas. Entonces, su construcción, pues, es relativamente rápida. Aquí la estación 6 de San Miguel Teotongo. Igual, siempre iniciamos, a veces llegamos a espacios donde tenemos que reponer algunas instalaciones y es parte de lo que se está haciendo. La siguiente. Aquí ya ven construcción de pilas en la estación 7, que son las que les describía, que son a profundidades importantes. La siguiente. Y aquí, algo de lo que ya está fabricado y que está por salir hacia México. Esto viene de la empresa Leitner y viene de Suiza. Vienen ya varios contenedores. El avance en cuanto a fabricación en el exterior, tenemos el orden del 28% del monto del contrato. La siguiente. Bueno, creo que con eso sería la información que tenemos para ustedes. Gracias. Entonces, la línea 2 del cablebus, que hace poco estuvimos con ustedes allí en Iztapalapa, va de Constitución del 17 hasta Santa Marta. Son siete estaciones por la Sierra de Santa Catarina. Y ya hay un avance importante de poco más del 30%, una parte de fabricación de los equipos y otra parte ya de realización de las propias estaciones y de los postes, además de todo el sondeo y la definición específica de la ingeniería del subsuelo de cada una de ellas. Esto es lo que queríamos compartir. Iniciamos preguntas y respuestas con Natalia Estrada, de Enfoque Noticias. Hola, doctora. Tengo varias preguntas. Una es del tema y las otras del otro tema. El fin de semana pasado, bueno, más bien sí, este fin de semana salió un comunicado de varios vecinos de esta zona acusando que el cablebus daña la infraestructura de algunas casas y también la privacidad porque el transporte va a pasar por encima de sus casas y ya han dialogado con ellos sobre esta situación. Sí, se está dialogando con todos para que no haya ningún problema. Inclusive se acaba de firmar un convenio con un mercado, que era un mercado privado, junto con la alcaldía de Iztapalapa, para poder hacer ahí una de las estaciones. Van a convivir el mercado y la estación. Y se está informando a toda la población de los avances, los beneficios. Y en algunos casos en donde hay adquisición de predios, también es con todo el acuerdo con los propietarios. No hay nada que se haga forzado o forzoso. La segunda es sobre las medidas que se están tomando en materia de prevención para el coronavirus. Ya vimos ayer que el Metro está solicitándole a los usuarios que traigan gel antibacterial, que se laven las manos después de haber utilizado el transporte. Si también se van a hacer este tipo de medidas en otros transportes, como el Metrobús y otros que circulan aquí en la Ciudad de México. Sí. No, en realidad es esta campaña general que está siguiendo el Gobierno de México y la campaña general que estamos haciendo para el uso o para tener las medidas preventivas. Y la última, quisiera preguntarle cómo va el conteo de personas en situación de calle que aquí en la Ciudad de México se tiene como pendiente ese tema. Y si se mantiene el programa de atención integral de poblaciones callejeras, porque al parecer salió del plan social de este año. De ser así, ¿por qué salió y si se va a afectar a las personas que cubren el programa? Al contrario, tiene cerca de 100 millones de pesos más este año. Se va a construir un albergue adicional a los que ya existen y se tiene el programa que podemos explicar nuevamente con la Secretaría de Bienestar Social, en donde son varias acciones que tienen varios pasos también, con la idea de reintegrar a la mayoría de las personas a una vida productiva. Continuamos con Selena Velasco de Reforma. Buenos días. Solo para precisar del tema que nos acaban de mencionar, ¿sería el 30% en general el avance con todo y los insumos y la construcción aquí de estaciones? Así es. ¿30% en general el avance? Completo. Tanto la fabricación de todo el equipo electromecánico como de la obra civil. Ok. Y quisiera preguntarle en otro tema acerca de una nota que traemos hoy en Reforma de las mujeres que siguen desaparecidas y pues mencionaban que son de 442 la cifra de mujeres que todavía no son reportadas como halladas. Entonces, de ahí quisiera preguntar, ¿tienen planteado cambiar, por ejemplo, el protocolo ALBA, que todavía hace que esperen hasta 72 horas por mujeres que están desaparecidas? Sí. Los datos exactos, vi la nota el día de hoy, los va a dar la Fiscalía General, que ellos son los que tienen la información. Y al igual que hicimos con el Código AMBER, estamos trabajando en el tema de mujeres que reporta la familia para que pueda haber una búsqueda más rápida. Igual en el caso de las redes sociales, como vieron ustedes el fin de semana, trabajamos de inmediato junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía de Investigación para poder encontrar a una persona que se ha denunciado que no llegó a su casa o que la familia considera que en ese momento hay que buscarla. ¿Cuánto tiempo se estaría planteando que se reduzca el tiempo de espera? Ya el detalle, si quieren que se los dé la Fiscalía, es un protocolo de la Fiscalía y se los pueden dar, pero en el Gabinete de Seguridad estamos en este esquema, particularmente ahora con la alerta de género, para poder desarrollar acciones de inmediato. Muchas veces y en la mayoría de los países hay estas esperas porque se utilizan muchos recursos y en el 99% de los casos se trata de personas que no llegaron a su casa por voluntad propia, no por algún otro problema. Son protocolos internacionales, pero en este caso por la alerta estamos haciendo algo especial para proteger a las mujeres de la ciudad. Ok. ¿Se plantearía de manera inmediata mencionada? Por ejemplo, cuando hay una denuncia en redes, que ya nos han tocado dos casos, los hemos atendido y ya la Fiscalía les daría todos los detalles. Y también sobre ese tema quisiera preguntar, pues, usted, ¿qué ha comentado, por ejemplo, en el Gabinete de Seguridad con la Fiscal acerca de que cuando algunas mujeres son halladas no se investiga ningún delito o el por qué fueron secuestradas o desaparecidas? Según el Observatorio Nacional del Feminicidio, acusa que en la mayoría de casos no se indaga posteriormente al hallazgo de una mujer. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no se investiga? Primero yo creo que hay que ver los datos de qué años son los que ellas están dando, si son hasta 2018 o ya incluyen 2019. Como ustedes saben, la fiscal planteó una perspectiva de género desde que entró a la entonces Procuraduría, hoy la Fiscalía General, y ella les puede informar con todo detalle cuáles son los protocolos que se siguen. Repito, en la mayoría de los casos son personas que no llegan a sus casas por decisión propia. Entonces, en esos casos, de todas maneras, pues, buscamos encontrar a las personas por si pudiera haber alguna otra condición. Pero la Fiscalía les puede dar todos los detalles. Pero me refería en particular a cuando ya son halladas. Ustedes sí han dialogado acerca de, pues, qué pasa después de que... Se hacen las investigaciones. En todos los casos hay investigaciones. Habría que ver el observatorio a qué casos se está refiriendo en particular. Pero la Fiscalía desarrolla investigaciones en todos los casos, de cualquier delito en la ciudad, y particularmente ahora con alerta en estos casos. Y, pues, siguen desaparecidas 440 mujeres. Los datos y las características se los puede dar con todo detalle la Fiscalía. Pero son 4, o sea, así son 10... Vamos a... La Fiscalía les puede dar exactamente la información de cuántas mujeres son, en qué condición están, cuál es la investigación que se lleva, etcétera, etcétera. Ok. ¿A usted qué le han planteado en el Gabinete de Seguridad? La Fiscalía va a dar la información. Se lo pregunto sobre todo porque es un tema prioritario. Lo sé, pero la Fiscalía tiene que dar la información ahí en particular, en estos temas de los datos, la información. Lo que sí les podemos decir a todas las mujeres de la ciudad es que estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos y más si se necesita para erradicar la violencia de género. ¿La Fiscalía tiene, entonces, relación de que son menos mujeres desaparecidas? La Fiscalía te va a informar. Pero usted le ha dicho que hay una discordancia. La Fiscalía les puede informar. Gracias. Continuamos con Alejandro Cruz de La Jornada. Buenos días, doctora. Yo quisiera preguntarle sobre el tema del cablebus, sobre todo si nos pueden decir qué avance tiene la Línea 1 del cablebus en cuanto a la obra. Y también preguntarles, siguen las quejas de algunos vecinos de la zona de Coctepec en contra de este sistema de transporte. ¿Qué avances tienen en el diálogo con estas personas, por favor? Sí, respecto a la obra de la Línea 1, ya rebasamos el 50%. Ahí ya en la siguiente sesión les traeremos las imágenes, pero ya pasando por Indios Verdes pueden ver inclusive columnas. Entonces el avance es mayor. Ya hay cimentaciones completas para que se puedan empezar los montajes de las apoyos, de las piezas, de las torres. Y se sigue en la conciliación, como dijo la doctora, todo es conciliado, se siguen los protocolos, se sigue además una opción donde se reanalizan los trazos para afectar lo menos posible. Eso en Línea 2, pues prácticamente la mayor parte caen sobre vía pública y en Línea 1 una buena parte también cae sobre vía pública. Y aún sobre vía pública se concilia con los vecinos para afectar lo menos posible los accesos a las casas. Entonces se está conciliando y se continúa. Ya el avance, como les digo, son de todas las estaciones, ya estamos trabajando en tres. Y ya, como les decía, hay varias cimentaciones de postes. Doctora, en otro tema, ayer vecinos de Miguel Hidalgo se manifestaron en la presa de Tecamachalco porque dicen que el sistema de aguas quiere abrir un camino tirando árboles y afectando una zona de conservación para los trabajos de desasolve de esa presa. ¿Cuál sería la posición del gobierno en torno a ese tema, por favor? Sí, es una obra del sistema de aguas. Es el desasolve de esa barranca que es fundamental. Pero el día de hoy, en la mañana, me reúno muy seguido con el sistema de aguas, algunas semanas todos los días. Y se está revisando en particular el camino, si es que hubo derribo de árboles o hay algún impacto ambiental a la barranca. Pero es importante entrar en un proceso de desasolve de la barranca. Entonces, vamos a conciliar para que haya las menores afectaciones y obviamente estar en diálogo con los vecinos. Sí, pero vamos a hablar con los vecinos y estoy revisando exactamente qué impactos ambientales está generando este camino que se está abriendo para el desasolve. Continuemos con Raúl Nadorno, de Ruido en la Red. Buenos días, doctora. Para preguntarle sobre precisamente la estación de Constitución 1907, o sea, lo que les había preguntado desde un principio cuando anunciaron esto, de que actualmente, sobre todo en las mañanas, está saturado esta estación por toda la gente que llega, precisamente para abordar este metro. Y nos decía usted también que ahí va a llegar el troleús elevado y que, bueno, también va a llegar el cablebus. Sí se está contemplando la posibilidad de, como lo comentó en un momento dado aquí el secretario de Movilidad, de que el troleús elevado continúe una ruta precisamente de poniente, oriente y oriente. Sí, en el caso del CETRAM de Constitución del 17, se está considerando todos los modos que llegan, todos los modos de transporte. Está el cablebus, está el trolebus elevado y está el metro. Está resuelto en un nivel superior. Hay pasarelas que conectan las diferentes estaciones y además estamos considerando en la parte baja todo lo que es el transporte sobre superficie de camiones y también el museo y la preparatoria. O sea, todo lo que se da en ese centro está considerado en el diseño de ese CETRAM. Sí está considerado también que baja el trolebus y se va hasta Río Churbusco. ¿No hay riesgo de saturación? Bueno, pues se están tomando en cuenta los volúmenes para los diseños de los espacios, tanto de los anchos de pasarela como de las dimensiones de las estaciones. Inclusive, por eso se piensa en tener en segundo nivel la del trolebus elevado. Igual, como vieron la imagen de la estación del cablebus, también es elevada y por ahí se dan todos los movimientos. Es un diseño especial tanto para Indios Verdes como para Constitución del 17. En Indios Verdes también va a llegar el cablebus línea 1, ahí va a llegar Mexibus, va a llegar también otra línea teleférico del Estado de México y se va a hacer una obra muy importante, 400 millones de pesos en Indios Verdes. En este caso ya está considerado en la inversión que vamos a hacer en cablebus, en el trolebus elevado y en la propia preparatoria y en el museo, un esquema de tal manera que pueda todas las personas que llegan al metro o que van al trolebus elevado puedan tener un movimiento adecuado, seguridad y que el centro de transferencia modal sea adecuado para todos. Por otro lado, doctora, si me lo permite, bueno, hoy vuelve a salir información en el sentido que la Ciudad de México sigue siendo uno de los sitios donde mayor trata de personas se está dando y además personas, usted me decía el otro día que no tenía nada que ver con prostitución, con trata, pero finalmente la mayoría de las mujeres que son engañadas para venir pues terminan en la prostitución. ¿Se está haciendo ya algo precisamente para atacar este problema? Sí, la Fiscalía de Trata está trabajando y también la Fiscalía lo puede presentar, pero estos son datos del Consejo Ciudadano que también es muy importante porque se basa mucho en la propia denuncia al Consejo Ciudadano. Entonces, obviamente, como la sede del Consejo Ciudadano está en la Ciudad de México, aunque recibe de todos lados de la República, pues tiene mayor atención en la ciudad. Pero ya entre Salvador Guerrero y la propia fiscal pueden informar todo lo que se está haciendo en el tema de trata. Doctora, sin embargo, crece ciertamente la denuncia, sin embargo, la impunidad sigue prevaleciendo. Se habla de un 90% de impunidad en las denuncias. Sí, ahí la Fiscalía también les puede informar todo lo que se está trabajando en este caso y cómo ha aumentado el número de detenciones, detenciones muy importantes que se han hecho. Por último, doctora, si me permite, ha pasado un mes de la evasión de los delincuentes de alta peligrosidad del reclusorio sur. ¿Tiene ya alguna información, algún avance sobre esto? Sí, bueno, hay prácticamente son, si no me equivoco, 15 o 16, no sé al final cuántos custodios fueron, que están detenidos y judicializados, están recluidos y se sigue la investigación por parte de la Fiscalía. Gracias. Continuemos con Jesús Barba, de Televisa. Gracias. Hola, doctora, buenos días, secretario. Sobre Fernando Palma, el ex diputado local del PAN asesinado, yo sé que la Fiscalía ya dio a conocer que está siguiendo la investigación, pero no sé si tuviera usted algún dato que nos pudiera regalar sobre algún avance, por favor. Gracias. Sí, lo dije ayer por respeto a la familia, en general de cualquier víctima, y la propia investigación, no se puede dar mucha información. Lo que sí puedo decir es que desde el primer momento estuvimos en contacto con la familia y estuvieron cooperando, ayudando, y está la investigación ahí muy avanzada por parte de la Policía de Investigación. La última pregunta es de Atalo Mata, de Grupo Imagen. ¿Qué tal? Buenos días. Preguntarle sobre el tema, ¿qué es lo que van a, o qué es lo que tienen ustedes preparado para la mitigación de obras ahí en Guautepec? Bueno, en general en estas obras de construcción para el teleférico, para este proyecto. Sí, la gran virtud que tiene el cablebus es que disminuye emisiones, porque va a sustituir viajes que se hacen en transporte público por el cablebus, aunque no termine el transporte público. Ellos van a seguir teniendo demanda porque van a lo mejor a otros sitios o no se cubre completa la demanda. Entonces, el cablebus completo representa un beneficio ambiental en la ciudad frente a las otras formas de transporte. De todas maneras, nosotros en Guautepec tenemos varias obras muy importantes relacionadas con pilares. Uno de los parques que estamos construyendo, que en realidad es un parque deportivo pilares, está en los viveros de Guautepec, que es un predio que estaba abandonado desde hace muchos años. En un predio abandonado por parte de Corete en su momento, nosotros hicimos todas las gestiones con el gobierno federal, lo pasaron al gobierno de la ciudad, ahí se está haciendo una cancha de béisbol, una cancha de fútbol, un pilares muy grande y un parque. Entonces, esto es parte de la mitigación también de las obras, además de, si no me equivoco, cerca de seis de los pilares quedan dentro de la zona de Guautepec, que es la zona con mayores necesidades de toda la alcaldía de Gustavo Amadero. Y en el caso de la Sierra de Santa Catarina, está el cable bus, que también representa impactos ambientales menores respecto a lo que existe actualmente, y también hay varios pilares que se están haciendo ahí y espacios públicos. En otro tema, estamos siguiendo algunas declaraciones que usted ha hecho desde el sábado pasado, cuando mencionaba que las redes sociales son muy importantes para la Procuración de Justicia, para poder detectar algún feminicidio o algún caso de violencia de género. ¿Qué tan importante ya se está volviendo el hecho de seguir denuncias en redes sociales para poder hacer justicia y llevar a cabo procedimientos, investigaciones y demás? Es muy importante, cuando nosotros tenemos un equipo especial, cuando nos dimos cuenta de la importancia de estas denuncias que se hacen en redes sociales, no porque no se tuviera antes, sino que se preparó inclusive la propia Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con Comunicación Social, un seguimiento de las redes sociales particularmente para servicios públicos y en particular para denuncias. Es decir, si hay un problema que tiene que ver con servicios de baches, etcétera, luminarias, etcétera, a través del Sistema Único de Atención Ciudadana, del SUAC, se diseñó un esquema para revisar las redes sociales que se atienda y orientarlo también a las alcaldías. Pero nos dimos cuenta que también es fundamental en el caso de la Procuración de Justicia y la denuncia de delitos. Entonces, estamos haciendo un seguimiento. Hay veces, por ejemplo, en un caso es el tema de género, cuando se denuncia como el fin de semana a alguna persona que no llegó a su casa y que de inmediato alertamos a las instituciones. Pero pasa también, por ejemplo, un video que alguien sube de un robo en un transporte público. Y ahí, por noticia criminal, se abre la investigación en la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace el seguimiento de la persona del lugar donde ocurrió y se dirigen muchos esfuerzos para poder atender el robo, por ejemplo, de transporte público en la zona. Entonces, es muy importante, también es muy importante el uso responsable de las redes sociales porque también a veces se hace, se utilizan las redes para subir noticias falsas. Los medios de comunicación también viven mucho esto de que tienen que estar revisando si hay una noticia falsa en las redes o no. Entonces, lo que hacemos normalmente es que nos comunicamos con la persona en mensaje directo, por ejemplo, si es Twitter o en el Facebook con un mensaje. En fin, nos comunicamos con la persona para saber dónde ocurrió, en qué situación y de ahí se abren las investigaciones. Entonces, es importante que la ciudadanía nos ayude en estos casos y siempre de manera responsable. Y por los casos que se han dado recientemente, donde ustedes han ubicado precisamente en redes sociales estas denuncias, ¿cree que en algún momento ya se haya rebasado la línea de investigación para favorecer o en este caso que hayan ayudado más todavía las redes sociales que un policía de investigación, que una línea de investigación, que la investigación propia de la Procuraduría o de la Fiscalía actual? Más bien es que la red social cuando hay una denuncia permite que la policía de investigación o seguridad ciudadana puedan iniciar las investigaciones antes de que alguien presente una denuncia. ¿Cómo funciona el sistema? Se presenta una denuncia, en caso de que no haya sido en flagrancia, se presenta una denuncia en el Ministerio Público y a partir de ahí se abre una carpeta de investigación y comienza el desarrollo de la investigación a partir de la policía de investigación. Pero si previo a que se presenta la denuncia, en redes sociales se sube una noticia criminal, le llamamos nosotros, pues a partir de ahí inicia la investigación. afortunadamente en muchas ocasiones de una persona que no llegó a su casa, una mujer particularmente, ha habido varios casos en donde no ha habido ni secuestro ni desaparición ni nada, sino era más bien que la persona no había avisado a su familia en dónde estaba. Pero de todas maneras para nosotros es importante porque si hay esta angustia de la familia porque no sabe dónde está su familiar, pues de inmediato nosotros iniciamos la investigación. ¿La red social ha ayudado en un 50%? Es difícil poner el porcentaje. Lo que sí es importante es que en el momento que se sube a la red social nosotros lo utilizamos como una noticia, nos comunicamos con la persona que lo subió a la red a través de la propia red y si consideramos o las instituciones consideran que es relevante, de inmediato inicia la investigación. ¿Concluimos con la conferencia de prensa? Es una situación preventiva, decidieron entre la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil junto con el Metro suspender en tres estaciones más bien de manera preventiva para que es una fuga muy ligera, se cerró la estación de servicio y se está haciendo toda la mitigación para que muy pronto pueda regresar. Pero en estos casos es preventivo, puede no ser de alto riesgo pero de todas maneras es importante que se haga toda la prevención. No, no es de ese nivel, es algo muchísimo más ligero pero como es el Metro pues evidentemente tiene que hacerse toda la mitigación y la resolución del problema antes de que siga operando por prevención. es por la propia estación de servicio que tenía una filtración entonces en el momento en que se encontró una filtración muy pequeña de inmediato se cierra la estación de servicio se da conocimiento y se cierran las estaciones para protección hasta que no quede totalmente resuelto. No, son compras de predios si la persona no quiere se busca a veces el cambio pero es en consenso con la ciudadanía. No. El Metro les puede informar ahí hay un seguimiento puntual del avance y pues se está utilizando autobuses de la red de transporte de pasajeros para apoyar y pues en este caso es lo que se tiene que hacer. Gracias. Gracias. Igual es una cuestión de la Fiscalía fue una investigación donde sí hubo apoyo de la ciudadanía y lo agradecemos enormemente y los detalles de la recompensa de cómo se dan si es que se va a dar los tiene que dar la propia Fiscalía bajo los protocolos establecidos. concluimos con la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Gracias.